El sepanero ya entona la fiesta, mis calles ya resuenan de color Con mi requito un amor que celebra, que está llegando a mi tierra el polcón Está en mi interior, está en tu corazón, mi llena de emoción, sentir mi tradición Tú despertaste en mí, eres de mucha ilusión, esa fiesta es mundial, subele a mi canción El sepanero ya entona la fiesta, mis calles ya resuenan de color Con mi requito un amor que celebra, que está llegando a mi tierra el polcón Ya viene, ya viene Está en mi interior, está en tu corazón, mi llena de emoción, sentir mi tradición Tú despertaste en mí, eres de mucha ilusión, esa fiesta es mundial, subele a mi canción El sepanero ya entona la fiesta, mis calles ya resuenan de color Con mi requito un amor que celebra, que está llegando a mi tierra el polcón Con mi requito un amor que celebra, que está llegando a mi tierra el polcón ¡Gracias! 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 Venga, comienza, la fiesta, mi tierra, con risas, con pasas y amor ¡Gracias! 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 Buena Es igual el ochentón a la fiesta Color, color Un ronquito tambor que celebra Que está llegando a mi tierra el volcán Y la compadre Imponente en la distancia Cerro del Pacande Hermoso allí se levanta Del llano ya se ve Cuando se llega en la fiesta Vienen hasta sus laderas Muchos descendientes de antiguas tribus guerreras Evocan de sus cantares Rememoran en sus danzas Los sacrificios y altares De los indios Natagaima Suenan tambores Tambores del Pacande Con ritmo de Zambomba Con ritmo Paez Toda la ley de la flauta Bambucos y torbellinos Y los ritmos de la caña Resuenan en sus parajes Los chuchos y las carrascas Hay en mi tierra Fiestas que me hacen feliz De carnaval y de amor En donde prima el encanto Pero ninguna que nos enseñe a gozar Y sus delicias probar Como San Pedro y San Pablo Si de estas fiestas quieres tú participar Y sus delicias probar Quédate hecho invitado Porque mi tierra Tierra bendita de Dios Brilla con gran esplendor En esta fiesta del año San Juan, San Juanito Tu se oye de mi tierra y grito San Pedro, San Pablo Churumbelo, Churumbelito San Juan, San Juanito Tu se oye de mi tierra y grito San Pedro, San Pablo Churumbelo, Churumbelito Papito Bar Papito Bar Esta es tu música En sí llame mi caballo Que me voy a San Pedrear En sí llame mi caballo Que me voy a San Pedrear A la tierra linda Que no tiene igual A la tierra hermosa Una del turpial Mi lindo Rivera Su hermoso cantar Sus cabalgatas Y el camino real Magdalena arriba Por el platanal Trota mi caballo, caballo, caballo al azar Lleva entre sus cascos El repiquetear De mi tierra hermosa Que llegó el San Juan En sí llame mi caballo Que me voy a San Pedrear En sí llame mi caballo Que me voy a San Pedrear San Pedrear En sí llame mi caballo Que me voy a San Pedrear ¡Viva mi tierra! ¡Viva mi tierra! Pa' que empiece la molienda Por ahí le doy un poquitán bien Correjo y mano, muele muy bien Dale la vuelta viejo trapiche Que no se canse ya de moler Mi taita mata el marrano Mi mamá embute morcillas Y el tonto muele el maíz Pa' la arena y las achillas Muele que muele, tonto anacleto Traigan las socas pa' los envueltos Raje la leña y atice el fuego Que los tamales vayan hirviendo